Y finalmente nos quedan dos rápidamente Tauro, el planeta está retrógrado, entonces los Tauros sus relaciones van a empezar a estar un poco disímiles y la relación de Plutón significa regeneración, con el Sol es crecimiento, con Mercurio es comunicación, pero entonces los Tauros están resistiendo a contraer nupcias, enfrentamientos, asociaciones, perdonar al enemigo o nuevas relaciones afectivas que podrían presentarse bien.